Un y siete de los gremios que integran el Pacto Nacional de la Salud esperan que en el diálogo de este jueves con el gobierno se acoja la propuesta inicial realizada por las autoridades. Mariel Reyes nos cuenta que en la asamblea llevada a cabo en estos momentos decidirá las acciones a tomar si cambian los beneficios ya pautados en el preacuerdo. Buenas tardes Mariel, adelante. Gracias y muy buenas tardes. Las posiciones de los gremios de Pana Salud continúan divididas ante la última propuesta realizada por el gobierno. Tanto así que representantes de enfermeras, psicólogos y bioanalistas reiteraron que aprueban esta propuesta donde se le coloca un aumento de un 35% a las enfermeras. El gobierno quiere organizar la casa ya que tradicionalmente los trabajadores del Seguro Social tenían un suerdo muy por encima de lo del Ministerio de Salud Pública. Entonces el gobierno quiere que todos trabajan en los mismos horarios y en las mismas funciones ganen igual. Hasta ahora estábamos de acuerdo con la nivelación salarial. Que la nivelación de nosotras consiste de un aumento a un 27 a un 33%, 33, 34% aproximado. Y que esos son los primeros pasos para comenzar el verdadero agigantado del sector salud. Aclararon que el punto innegociable es el aumento de un 5% del PIB para el sector salud. Nosotros no tenemos problema con cumplimiento de horario, no tenemos problemas con ponche, no tenemos otro tipo de problema más que se nos mantengan los hospitales en condiciones de nosotros ofrecer un cuidado con calidad, con calidez en tiempo oportuno y que este paciente que acude a los hospitales se pueda mejorar, se pueda incorporar a la sociedad. En caso, repetimos, de que se quiera dejar a un lado lo que tiene que ver con la nivelación salarial. Nosotros en este momento lo que más nos importa es el sistema de salud, la situación de los hospitales y el 5%, que es el que realmente viene a resolver el problema de salud. Recordamos que el Colegio Médico Dominicano rechaza el punto de reajuste salarial dentro de la propuesta realizada por el gobierno y además se niega a aceptar que se aumenten de 4 a 6 horas el horario de los médicos. Es toda la información que tengo hasta el momento con esto. Yo retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Mariel. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para ti.